Comerciantes informales que participan en los festejos guadalupanos arrancaron la instalación y la operación de sus puestos en las sedes alternas que los gobiernos estatal y municipal autorizaron ante la suspensión de la actividad en las inmediaciones del santuario guadalupano, dio a conocer Fidel Basansilva, dirigente de la Unión Fausto Vallejo. Expuso que solo en el bosque Coctemoc se colocan 200 vendedores de diferentes rubros, mientras que en el centro de convenciones y exposiciones de Morelia estarán 90 oferentes, 40 dedicados a la venta de alimentos preparados y bebidas, y 50 al comercio en general, y en el antiguo recinto ferial los operadores de los juegos mecánicos. Reitero que para los vendedores queda descartada la Plaza de la Paz, otorgada por el Ayuntamiento Capitalino principalmente a los comerciantes de cañas y cacahuates, además que aún se buscará que los operadores de los juegos mecánicos puedan elaborar en un espacio más céntrico, como los estacionamientos del Seconexpo. Asimismo, permanece pendiente, aseveró, la posibilidad de observar una extensión de las fechas, con lo que los festejos guadalupanos, en lugar de finalizar el 12 de diciembre, concluirán hasta el 24 del mismo mes. Bazán Silva señaló que las medidas de prevención de contagios por coronavirus, como la disposición de filtros sanitarios, cercado y vigilancia, se implementarán a partir del martes 1 de diciembre, cuando se espera esté la totalidad de los puestos semifijos en condiciones de operar. Además, la expectativa es que en las siguientes horas se pueda tener la resolución de las autoridades estatales y municipales respecto a la instalación de los juegos mecánicos en un espacio con mayor afluencia de personas, en comparación con el antiguo recito ferial. El horario de atención de los puestos participantes en los festejos guadalupanos que este año la pandemia de COVID-19 impidió se llevar a cabo en las inmediaciones del Santuario Guadalupano será desde las 9 horas y hasta que el cuerpo aguante, explicó el dirigente de la Unión Fausto Vallejo. Con imágenes e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadalatín.